También para Pedro Regalado, mi esposa Si triste se encuentra el hombre cuando anda ausente Cuando anda ausente y muy lejos de su patria Mayormente si se acuerda de sus madres y muchachas Hay que decirlo, para ponerme a llorar Paso y porte, que lejos te vas quedando Tus divisiones, de mí se están alejando Mis padres y mis hermanos, de mí se están acordando Ay, qué destino Para ponerme a llevar Ánimo, raza Querida norte, compa Ahora priete, jodido Paso y porte, que lejos te vas quedando Tus divisiones, de mí se están alejando Tus divisiones, de mí se están alejando Tus divisiones, de mí se están alejando Ay, qué destino Para ponerme a llorar Para ponerme a llorar ¡T Sea, el hombre que se está obligado! ¡Suscríbete al canal a lose! Guadalame, ¡es un Roma! En capoe, ¡es un Dante! ¡Járain del Señor, vá para con respiparte!